Hola, buenas tardes, profes Miguel ya está acá, entonces voy a proceder a darles ingreso a los invitados y mientras eso Miguel autoriza la transmisión. Bueno, Alejandro, buenas tardes. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bien, yo no escucho. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Ya, ya, ya. Qué pena, estaba utilizando los parlantes del equipo. Aún llega uno tan sordo que no escucha bien. Miguel, me dices entonces, ¿no? Cuando bajes el banner. Ya podemos dar inicio. Por favor, bajarla y car. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta segunda parte de la jornada del día de hoy, del día miércoles. Este espacio de la tarde es para los posgrados de la Escuela de Idiomas y entonces tenemos aquí hoy invitados al profesor Alejandro Arroyave y la profesora Janet Ortiz, quienes son coordinadores de las maestrías de la Escuela de Idiomas. Yo les voy a dar a ellos completamente el poder esta tarde. Entonces, bienvenidos, Alejandro y Janet. Muchas gracias por aceptar la invitación. Queda pues en ustedes la dirección de este espacio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a Edgar por la organización de este evento y a toda la gente que ha participado en la logística del mismo. Gracias a todas las personas aquí presentes que nos acompañan esta tarde en este espacio. Vamos a tener entonces, para comenzar, la presentación de las maestrías de la Escuela de Idiomas, la maestría E.A.L.E. y la maestría de traducción. Además, vamos a tener la participación de egresados de la maestría E.A.L.E. Ellos son Astrid Joana Aristizábal Cardona, Camilo Domínguez y Juan Carlos Montoya. Y al final tendremos también la participación de dos profesores de la Escuela de Idiomas, que es quienes son José Luis Rojas Díaz, quien está terminando su doctorado en Noruega, y el profesor Juan Manuel Pérez Sánchez, coordinador del pregrado en traducción. La forma en que vamos a proceder es la siguiente. Voy a empezar yo con la presentación, una corta presentación de unos 10 minutos aproximadamente, de la maestría en traducción. Luego sigue la presentación de Janet, de la maestría E.A.L.E. Luego los egresados, finalmente los profesores, hacen sus presentaciones y todas las preguntas las van a ir ustedes escribiendo en el chat. Janet y yo nos vamos a encargar de recoger estas preguntas para hacerlas al final de las presentaciones. O sea, que no va a haber preguntas después de cada presentación, sino al final de las presentaciones. Bueno, entonces voy a presentar la maestría en traducción. Me dicen si están viendo la presentación. Sí, se ve muy bien, Alejandro. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, esta maestría en traducción, que empecé a coordinar aproximadamente hace un mes y medio, era una deuda histórica de la dependencia de la Escuela de Idiomas y de la universidad con la sociedad. ¿Y por qué una deuda histórica? Porque desde hacía mucho tiempo la Escuela de Idiomas tenía el recurso humano para tener esa maestría. Y cuando hablo, obviamente, del recurso humano son los profesores muy bien preparados, la producción académica y los grupos de investigación. Hay que decir que la maestría en traducción de la Escuela de Idiomas es la tercera maestría que se abrió en Colombia. Es la tercera maestría de traducción en el país. La primera fue la maestría de la Universidad EAN de Bogotá, que se abrió en 2008, que no está activa en este momento. La segunda fue la maestría de traducción de la Universidad Autónoma de Manizales, que también empezó actividades en el 2008 y que sigue activa. Y ahora tenemos la maestría en traducción de la Escuela de Idiomas. Esta maestría, pues, tiene registro calificado desde el 2012, pero en realidad comenzó con sus estudiantes a partir del segundo semestre del 2014. Y tenemos registro calificado vigente que se renovó en noviembre del año pasado. La maestría de traducción es un esfuerzo conjunto de los grupos de investigación, de los grupos de investigación de traductología y del grupo TNT, Traducción y Nuevas Tecnologías. Por allá, por el año 2010-2011, que se empezó como a hacer todo este proceso del deseo de crear la maestría, lideraban estos grupos de investigación la profesora Marta Pulido, el grupo de traductología, y el profesor Gabriel Ángel Quirós, el grupo de traducción y nuevas tecnologías. Entonces, este es un esfuerzo conjunto entre estos dos grupos de investigación. El grupo de traductología apoya la modalidad investigativa y el grupo de TNT apoya la modalidad investigativa y también la modalidad de profundización. Hay que precisar que nuestra maestría tiene esas dos modalidades, investigación y profundización. Aquí les presento rápidamente los objetivos generales de ambas modalidades. En la modalidad investigativa se quiere formar investigadores integrales en traducción con capacidad para producir nuevo conocimiento y participar en la difusión del mismo. Y para la modalidad de profundización, el deseo es formar profesionales integrales en traducción con capacidad para desarrollar labores traductivas e interculturales de excelencia en el mercado nacional e internacional. A continuación, unos objetivos que son comunes a ambas modalidades. Este primer objetivo es bastante importante porque vale la pena decir que la mayoría de estudiantes de nuestra maestría no vienen del pregrado de traducción de la Escuela de Idiomas, que es el único pregrado de traducción en todo el país. Muchos de los estudiantes que hemos tenido en la primera y en la segunda cohorte vienen de otras disciplinas. Hemos tenido médicos, hemos tenido comunicadores sociales, abogados, filólogos, egresados de la licenciatura en lenguas extranjeras y de otras licenciaturas en lenguas modernas del país. Entonces, este primer objetivo que consiste en desarrollar en los estudiantes las competencias traductoras necesarias para hacer traducciones de calidad, traducciones funcionales, es muy importante. Porque como acabo de decirlo, como los estudiantes vienen de otras disciplinas, esos vienen con conocimientos de sus disciplinas, pero desconocen completamente la teoría de la traducción y, digamos, la práctica, los procedimientos de traducción. Entonces, es bastante importante poder desarrollar en los estudiantes las competencias traductoras. Otro objetivo común es promover el desarrollo de la disciplina traductológica y de la actividad traductiva en el país, haciendo especial énfasis en el lugar que ocupa la cultura en nuestra disciplina. Y otro de los objetivos, obviamente son muchos más, otro de los objetivos es promover en los estudiantes el análisis crítico, la observación de fenómenos lingüísticos, culturales y traductivos fundamentados en la formación teórica, histórica, de investigación sociológica, metodológica y en nuevas tecnologías. Algunos cursos y seminarios que se imparten en la maestría son teoría e historia de la traducción, lenguajes especializados en nuevas tecnologías, metodologías de la investigación traductológica, terminología, documentación, lingüística de corpus, traducción científico-técnica, traducción jurídico-económica, métodos lingüísticos en traducción y procesamiento del lenguaje natural, gestión de proyectos, herramientas para el procesamiento de datos, etc. Hay que decir que tenemos una planta de profesores excelente, la mayoría con doctorado en el extranjero, otros son magísteres con amplia experiencia en investigación y en enseñanza, y hemos tenido profesores invitados de talla internacional, de universidades de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Chile, de Perú, de Reino Unido y son referentes a nivel internacional en el mundo de la traducción. No sé si al decir algunos nombres, a algunos les suena, Marie-Claude Lomme, Jean-Claude Arnoux, Christiane Nord, Álvaro Echeverry, egresado de la Escuela de Idiomas y quien ahora es profesor en la Universidad de Montreal en Canadá. Hemos tenido también al profesor Jorge Díaz Cintas, especialista en traducción audiovisual. Entonces, de verdad que la calidad de los profesores en la maestría ha sido muy, muy, muy buena. Esta parte es bastante importante, es el perfil del egresado de la maestría en traducción. Nuestros egresados, nuestros magísteres pueden desempeñarse como traductores independientes o integrarse a alguna empresa o alguna agencia de traducción. Pueden ser gestores especializados en proyectos interculturales, pueden desempeñarse como mediadores diplomáticos, subtituladores, terminólogos, localizadores. Para los que de pronto este término localizador, la localización no les suene mucho, esto tiene que ver con la traducción de páginas web o de videojuegos específicamente. También pueden desempeñarse como profesores de traducción general, especializado en literaria, gestores de proyectos investigativos, interdisciplinarios, interculturales en torno a la traducción, o pueden desempeñarse también como investigadores en traducción literaria o especializada. ¿Qué retos tenemos actualmente en la maestría? Pues el principal ahora es la apertura de la tercera cohorte, que la tenemos presupuestada para el primer semestre del próximo año, entonces primer semestre del 2021. Estamos ahora justamente en ese proceso de inscripción de aspirantes. esperamos llegar pues al número necesario para abrir la tercera cohorte. Otro reto puede ser la semipresencialidad apoyada en la virtualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el programa es netamente presencial. Se imparte en la escuela de idiomas los viernes en la noche y los sábados toda la mañana. Y la verdad es que esto, al ser un programa presencial que se dicta en Medellín, muchos estudiantes de otras regiones del país que quisieran hacer la maestría con nosotros, no pueden hacerlo por las cuestiones geográficas. Entonces, algunos estudiantes que hemos tenido de otras partes del país, de Bogotá o del eje cafetero, se han mudado a Medellín dos años para poder hacer la maestría. Y lo otro, este es un reto que comparte la maestría en traducción con el pregrado en traducción y es darle más fuerza a la interpretación. A pesar de que tenemos un componente de interpretación, materia selectiva, seminarios y talleres, tanto en el pregrado de traducción como en la maestría, digamos que ese no es el eje principal de la maestría en traducción. Entonces, la interpretación es muy importante ahora en Colombia y en Medellín, que se ha convertido en una ciudad que recibe grandes eventos internacionales, congresos, mucho turismo. Entonces, hay una alta demanda de interpretación en la ciudad. Ya para terminar, pues les presento el calendario que tenemos actualmente. Hasta el 30 de octubre hay inscripciones en línea. Luego viene el proceso de selección y admisión, resultados, oferta de cursos, matrículas y esperamos empezar actividades en febrero del próximo año. Pues, estos son los datos de contacto para las personas interesadas. Además, está el correo de la maestría de traducción, arrobao.dea y está mi correo institucional, alejandro.arrollave.edu.co y tenemos además el correo de Sergio Trujillo, que es el profesional de apoyo, asuntos académicos y idiomas 1, arrobao.edu.co Si de pronto hay preguntas, pues sería el final y si no, pues simplemente escriben a estos correos y con todo gusto responderemos las inquietudes de las personas interesadas. Entonces, mil gracias y pues voy a darle la palabra ahora a Janet que va a presentar la maestría Eale. Muchas gracias Alejandra. Entonces, muy buenas tardes a todos y también a Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a hacer un recorrido muy rápido por la maestría en traducción, perdón, en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, que espero sea tan claro y preciso como el que Alejandro acaba de hacerte la maestría en traducción. Nuestro programa fue creado en 2009 y empezó con su primera cohorte en 2010. Hasta el momento llevamos cuatro cohortes, tenemos 55 egresados, es un programa de cuatro semestres de 50 créditos y es un programa en investigación. Nosotros no tenemos hasta ahora modalidad de profundización, sino de investigación solamente. Estamos actualmente en nuestra quinta cohorte, nuestros estudiantes se encuentran terminando el primer año de formación. Una de las grandes fortalezas también de nuestro programa es el grupo de profesores que nos acompaña por su trayectoria en investigación, en publicaciones, en experiencia. Entonces, esta ha sido una de nuestras grandes fortalezas. También tenemos profesores invitados en cada cohorte de diferentes universidades. Tenemos de la Universidad Distrital la profesora Carmen Elena de Arruero, el profesor José Aldemar Álvarez de la Universidad del Valle, el profesor Jorge Hugo que nos acompaña de la Universidad Cooperativa y la profesora Liliana Costa de la Universidad de La Sabana. Y desde el principio nos ha acompañado también como profesora internacional invitada la profesora Lana Shohami de la Universidad de Tel Aviv y hemos tenido también otros invitados internacionales muy reconocidos en el campo de las lenguas, de la pedagogía crítica, como la profesora Shirley Steinberg, el profesor Komaravad Ibelu, el profesor Suresh Kanagaraya, todos ellos reconocidos por su trabajo en el campo internacionalmente. Tenemos tres grupos de investigación que apoyan nuestro programa asesorando a nuestros estudiantes en las diferentes líneas de investigación que compartimos, creando los cursos, dictando los cursos, con la profesora Doris Correa también y ahora con su grupo tenemos este apoyo y todo el trabajo de investigación y yo les voy a estar contando más específicamente sobre, en esta presentación, sobre ese proceso de formación en investigación de nuestros estudiantes. La maestría se propone entonces esa formación de los docentes de diferentes niveles educativos y en diferentes regiones del país y que termine nuestro programa con una formación sólida tanto en el aspecto teórico en el campo como pedagógico y con unas habilidades investigativas que les permitan llevar a cabo unos proyectos de impacto en sus lugares de trabajo y también de impacto más allá de sus instituciones a nivel nacional e internacional. Nuestros egresados entonces son profesionales autónomos y críticos muy conscientes de su trabajo en la proposición de programas de desarrollo profesional, no solamente de su propio desarrollo profesional sino también de las comunidades académicas donde participan con un conocimiento actualizado en el campo, con un alto nivel de desempeño en la lengua y con unas habilidades investigativas que les permitan llevar a cabo proyectos de impacto innovadores en el campo de la enseñanza y aprendizaje. También pueden desempeñarse en el diseño e implementación de programas de desarrollo profesional en sus instituciones que sean fundamentados teóricamente de manera sólida, trabajar en la preparación de docentes de lenguas extranjeras tanto a nivel de pregrado como en posgrado y participar en redes de formación. ¿Qué pasa? ¿Qué pena? ¿Ustedes están escuchando una interferencia? No, Janet, no, Janet, no, no. Estoy escuchando yo al profesor Jaime Usma y no sé por qué, permítanme, qué pena yo miro si es que tengo otra ventana abierta aquí en mi explorador. Denme un segundo, por favor. Gracias. Bueno, continúo, qué pena con ustedes. Que estaba escuchando una interferencia durante mi presentación. Entonces les contaba que el perfil de los egresados también tiene que ver con formar docentes que estén en capacidad de conformar redes académicas en las comunidades donde ellos participan. Tenemos cinco líneas de investigación. Una línea de investigación en perspectivas críticas de enseñanza y aprendizaje en lenguas extranjeras. Otra línea de formación inicial y permanente de docentes de lenguas extranjeras. La línea de integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. La línea de políticas lingüísticas y reforma educativa. Y la línea de evaluación en lenguas extranjeras. Aquí tenemos los estudiantes que nos acompañan en la corte actual, que son 17, y los profesores que nos acompañan en estas diferentes líneas como asesores. Tenemos en nuestro programa entonces tres ejes de formación. En el componente teórico tenemos las materias que ellos ven de la línea de investigación, de las materias electivas, de acuerdo con la línea de investigación que ellos seleccionan desde el principio al presentarse al programa, junto con el curso de principios de adquisición de segunda lengua. Tenemos un componente metodológico con cuatro cursos que ustedes pueden observar en la tabla. Incluyen la integración de ICT en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, un curso en políticas lingüísticas de evaluación y pruebas estandarizadas, en desarrollo de currículo, y en nuevos enfoques en el campo. Y tenemos nuestro componente investigativo con cuatro seminarios que van semestre a semestre, pues proporcionándole a los estudiantes esas herramientas y habilidades como investigadores para ellos ir desarrollando, como les voy a contar ahorita, su trabajo de investigación. Adicional a estos seminarios de investigación, tenemos tres cursos de tutoría, que son los cursos de acompañamiento de los asesores o directores de trabajo de investigación que hacen de manera muy personalizada o personalizada con sus estudiantes asesorados para realizar esa propuesta de investigación y luego su trabajo de investigación en el segundo año. Tenemos también dos talleres de lectura y escritura en los dos primeros semestres de lectura y escritura académica que buscan que los estudiantes adquieran esas herramientas para empezar a participar de manera activa en la comunidad académica en el campo y para responder también a las necesidades de escritura y lectura académica en el programa. Esta es una gran apuesta que hace el programa por la formación en este proceso de apropiarse de esas habilidades académicas de lectura y escritura mediante el trabajo que se hace en todos los cursos. El acompañamiento del asesor también es clave en ese proceso de escritura y además de los talleres que ya les mencioné, también los estudiantes a partir de esta cohorte tienen unas tutorías adicionales en escritura académica entre el segundo y el cuarto semestre que les permiten trabajar en sus necesidades específicas con un profesor para este fin. Tenemos también entonces este panorama general del trabajo que realizan los estudiantes con esta formación en investigación. En el primer semestre ellos inician con una, a configurar su propuesta, a decir sobre sus intereses de investigación, el tema que quieren investigar, el contexto. Esa propuesta la consolidan con toda la guía de su asesor en el segundo semestre. Esa propuesta de investigación entonces que terminan en el primer año es evaluada por dos jurados y posteriormente en el tercer y cuarto semestre ellos implementan esa investigación y escriben su tesis. Esta tesis también es evaluada por un evaluador interno y otro externo para que finalmente puedan cumplir los estudiantes con los requisitos del trabajo de grado. En cuanto al impacto de los trabajos de investigación que hemos visto en los 55 egresados que tenemos hasta ahora, vemos que el impacto es bastante grande y nos alegra ver que en esos trabajos ellos hacen investigaciones que tienen que ver con los diferentes niveles educativos desde preescolar hasta el nivel universitario en procesos de enseñanza y aprendizaje de lengua que no solo impactan en el salón de clases sino también las instituciones en sus niveles administrativos de profesores, de estudiantes y que también han desarrollado estudios que tienen impacto a nivel de ciudad o de región. En estos trabajos también vemos que hay innovación a diferentes niveles por ejemplo en rediseños curriculares para sus programas en estudios exploratorios sobre temas que se están empezando a discutir a nivel nacional e internacional en la exploración de diferentes formas de enseñar en sus salones de clase en la preparación y participación en la formación de maestros en sus contextos de enseñanza que vemos también que nuestros egresados empiezan a participar de manera más activa con publicaciones y eventos que sus horizontes laborales también se amplían al terminar nuestro programa y empiezan a ocupar puestos de coordinación liderando proyectos de investigación y proyectos académicos en las instituciones donde se desempeñan y con mucha alegría también hemos visto que empiezan a tener reconocimiento los trabajos investigativos de nuestros estudiantes en el año 2018 y 2019 dos de nuestros egresados recibieron el premio al mejor trabajo de maestría a nivel nacional por ASOCOP y el Consejo Británico hoy tenemos dos de ellos invitados a esta presentación y vemos entonces con esto que con alegría que hemos ido avanzando y consolidándonos como un programa con muchas fortalezas en el campo investigativo también y con nuestro proceso de acreditación que estamos en la última etapa también vemos como perspectivas de seguir trabajando en el fortalecimiento de la investigación en cuanto a su internacionalización al trabajo interdisciplinario hemos logrado que nuestros estudiantes y egresados estén trabajando más integradamente con los grupos de investigación en esta cohorte tenemos seis estudiantes participando en diferentes proyectos de los grupos de investigación y tenemos muchos egresados que ya hacen parte de nuestros grupos de investigación y que lideran también diferentes procesos académicos y proyectos de investigación en las diferentes secciones de la escuela y en otros contextos entonces esos han sido uno de nuestros logros con el programa muchísimas gracias y entonces le doy ahorita en este momento paso a los egresados que nos acompañan del programa voy a presentar primero un segundo por favor busco aquí la presentación presentación bueno vamos a escuchar primero entonces a nuestra egresada Astrid Joana Aristizábal ella nos va a presentar su trabajo de investigación de la maestría que se llama EFL Preservice Teachers Challenging Media Views Colombia's Armed Conflict Exploring the Possibilities that Critical Peace Education and Pedagogy of Memory can offer to ELT escuchamos le doy entonces la palabra a Astrid bienvenida hola profe muchas gracias voy a compartir entonces acá la pantalla ahí se está viendo bien cierto si se está viendo muy bien muy bien ok hello everyone welcome to this presentation as Janet already said this is based on my thesis work the work that I developed as part of the master's program this was a thesis directed by professor Janet Maria Ortiz Medina and this is like a brief outline of the agenda what I am going to include in this presentation first the statement of the problem and the theoretical framework then I will continue explaining a little bit about the setting and research methodology and at the end I present the findings discussions and conclusions well as for the statement of the problem it is widely known that the Colombian government has signed a peace agreement with the guerrilla group FARC and this situation raises some concerns among people about the way education can contribute to conflict resolution experiences around the world but more specifically here in this study about the way education and foreign language teaching and learning can contribute to peace building in Colombia also because we know that we live in a country of total obliviousness and the mainstream media messages sometimes misinform people about not only about the armed conflict but also about some other social phenomena taking place in Colombia and this study is also related to some of my personal concerns because I worked within programs that emphasized on instrumental views of ELT but also because of my involvement in social organizations in my hometown so given this scenario this study attempted to answer this research question how can the implementation of a pedagogical project based on critical media literacy and pedagogy of memory enhance foreign language student teachers critical awareness about the views of Colombia's armed conflict promoted by mainstream media this is like the theoretical framework the study drew on critical perspectives or critical approaches to peace education and literacies peace education understood as this interdisciplinarly field that has been enriched by different perspectives throughout history and whose main goal is like the transformation of the conditions of violence but there are some authors who suggest that they need to move towards a critical approach to peace education first because peace education states that okay violence prevents human flourishing but critical peace educators also argue that we need to pay attention to power relationships in order to understand that this situation is also creating inequality among citizens secondly because peace education scholars say that we can equip our learners with skills and behaviors like to resist violence to work towards peace but critical peace educator says yes okay we need to pay attention to our local context in order to actually enhance this transformative agency among our learners and finally because peace education argues that schools can be sites of transformation that's right but critical peace education say we need to analyze to carefully analyze the social context where the school is situated okay within this perspective it is also necessary to understand that there exist different forms of violence that they go beyond structural violence sorry beyond direct violence which is visible in the forms of murders bombs kidnappings etc but there exist some other forms of violence such as structural violence which is invisible but is present in the lack of opportunities for people in communities in our society also cultural violence which is embedded and also invisible difficult to unveil in language art religion etc and also ecological violence which is of course represented in the harm to our ecosystems communities and natural resources but also critical peace education attempts to achieve both negative and positive peace we know that negative peace is like the end of the armed conflict but positive peace is the presence of social justice environmental sustainability and a lot of opportunities for our people for the well-being of our people okay given that this theory calls on the analysis of local realities on our local context I also embraced another perspective which is called pedagogy of memory that was promoted here in Colombia because this perspective allows different voices to be heard and also analyzes power relationships and engages our students in transformative agency in the sense that it like engages our students to take action in order to prevent the emergence or the repetition of the same tragedies and because this perspective also sets the need to embrace critical views of the media which is also why I relied on both the approaches and principles and pedagogical tools of critical media literacy as a practical approach to critical literacies to involve my students in this analysis of mainstream media messages about these conceptions of peace and violence in terms of contents the values that they reproduce authorship and also like these creative techniques and format that they use and their hidden purposes okay so based on these theories these are like the lenses that I use to analyze whether my students were developing this critical awareness so first it's important to analyze whether they are paying attention to some structural issues let's say if they are able to understand that the armed conflict in Colombia is a very complex situation a very complex issue that it's not only motivated by one simple reason but that there exist different causes and consequences let's say for example poverty or the unfair distribution of the land also the power relationships if our students are paying attention or analyzing for example who's in charge of making decisions when it comes to end the war in our country local meanings of peace and violence it means what peace represents for people in La Comuna Teresa in Medellín is different to what peace represents for our students here in the eastern Antioquia also acknowledging that there are different voices that have been or that have gained this prominence in detriment of others that have been historically marginalized this is also important in this sense the concepts of peace and violence that I already mentioned in my theoretical framework also recognizing that there exist various war agents that have different controversies that have different motivations along the development of the armed conflict and finally trying to motivate our students to take action and recognizing also that they have this potential to transform their realities their immediate context what is important for them namely their neighborhood or their school etc. so in summary it's like holding a very comprehensive view of the armed conflict including these elements this study was conducted in the eastern Antioquia region that suffered a lot of the consequences of a lot of types of violence in an English oral written and communication course oral and written communication course belonging to a teacher education program at a public university and I chose three participants having different experiences with the armed conflict different levels of awareness regarding media messages about the class topics based on this criterion sampling by patent 1990 the intervention consisted of a pedagogical project about the armed conflict of course I used different media texts related to my learners contexts along a period of seven weeks four hours each week each week and I organized the lessons following this backward design model by Wiggins and McTive of course addressing the course objectives focused on the creation of spaces for promoting critical reflection and also the development of the four linguistic skills these are like the pedagogical strategies that I used for the implementation of this project I relied both on pedagogy of memory and critical media literacy so I used the five key questions about authorship content format audience and purpose I proposed by Kellner and Cher such as who created this message and what are the techniques to convey this message etc. but also I included I included these interactive techniques taken from qualitative research in social sciences proposed by Centro Nacional de Memoria Histórica Professor Ortega Professor Sacavino because these techniques allow the creation of some spaces of dialogue in the classroom and also contribute to the creation of collective knowledge so there are some examples such as debates and analysis of photographs the creation of some videos this study followed a qualitative single case study methodology I collected a survey at the beginning some recordings of critical class discussions learners artifacts that included narrative counter narrative such as the creation of a podcast a video and some bubble speech exercises and at the end individual interviews and also focus group interviews to get to know students opinions any change any suggestions on this project the data analysis process was constructive following both an inductive and deductive method it was a fluid process and this data analysis process allowed me to say or I think that I can summarize the findings in this sentence this pedagogical project gave participants the opportunity to develop more complex analysis of the representations of peace and violence in the conflict of their country in the sense that they were able to widen their perceptions of the causes and consequences of the armed conflict they also were able to identify that there exist various agents involved in this situation that they face different challenges they pursue different motivations that there are also some disenfranchised voices that need to regain this relevance for example victims' voices and that we need to carefully analyze the purposes of mainstream media to always question the messages that they are communicating I am going to focus on Felipe I call this the awakening he's a 26 year old foreign language student teacher he lives here in the eastern Antioquia with his family he decided to become a teacher because of his desire to travel abroad also because he considers that he's good at explaining things to others and he said that he has been directly affected by the armed conflict that he gets information about his country's situation through mainstream media and also through other people's experiences so I have here like three different columns representing like before the implementation of the project along the development of this project and after its implementation so at the beginning we can say that Felipe used to hold a very monochromatic image of the world you can see here for example in this excerpt that he said the armed conflict in Colombia is the means that some people used to favor illegal businesses he also referred to this in terms of destruction kidnappings murders and fear so as you can say as you can see here he's not addressing like the causes and consequences of the armed conflict and he's referring mainly to direct violence in this speech bubble exercise for example he also mentioned the false positive case scandal in the national army and he also represented guerrilla groups as people who abuse women so that is why I concluded that he had this representation of different war agents as totally bad and he disregarded the structural causes of the armed conflict however along the development of this project he was able to challenge this narrative about Colombia's conflict and he said for example things like those first he questioned whether the government was really supporting victims organizations he also said in the second paragraph for example that the FARC had an ideology that there were some other armed groups who don't that there are some communities who were displaced by the armed conflict and when they got to a different place they had to face the same situation in the presence of different armed groups so he said the peace agreement meant nothing for these people so those were like the conclusions departing from this data analysis that along the development of this project he identified different responsibilities for example government's responsibilities and purposes coming from different war agents he was also able to identify that there are some other causes of the armed conflict he acknowledged that this is such a complex topic that we need more than a peace agreement to solve the situation and after the implementation of this project we can say that Felipe was or could listen to these unheard voices I am going to show you here for example when he created this video this was like the counter narrative at the end of this project he decided to call this it is time to remember and he showed here the point of view of the victims but he also included here some other disregarded voices such as those of peasants and rural teachers and in the second paragraph he also included armed groups political forces even Colombian people who look indifferent towards their country situation some other countries around the world whose decisions influence the dynamics of our situation in this country and we can say that okay not only this but also he challenged the role of the media regarding this they said that the medium is informed people he shared this personal experience he said that he used to trust some TV shows but then he realized that they were like manipulating information so at the end we can see that Felipe showed a big change he recognized the presence of several war agents increased his interest in the victims and was able also to criticize the role of the official media so this was like the process that Felipe went through and this is the discussion in conclusion so I think that the significance of this study has to be understood within the field of education in Colombia I think this study offers new possibilities for us to explore for addressing English learning and teaching processes in our country considering this socio-political context in which we are immersed of course that there were some limitations such as not opening up the concepts of peace and violence and I think that this also sets like the need to conduct further research regarding for example foreign language preserves teachers critical awareness daily life situations that are not linked or related to this armed conflict in media texts the implications for example for education programs such as the introduction of the principles of critical peace education pedagogy of memory in our curricula also implications to support studies involving interdisciplinary work I think that working hand in hand with social studies for example may help the EFL field to become an LA to support peace building in Colombia and this is the final conclusion we can say that the implementation of this project guided by CML pedagogy of memory critical peace education of course that was useful to enhance this foreign language student teachers awareness about the views of peace and violence in our country however a single pedagogical project is not enough I think we need this systematic work integrated the whole teacher preparation program and of course this is also an invitation because we know that a situation of conflict like the one Colombia is still going through demands foreign language teachers commitment to overcome the use of English or French as the mere mastering of linguistic skills and it sets the need also to use the language to denounce injustice to analyze or reflect on social issues and why not to contribute to peace building in Colombia so thank you very much if you have any questions you can find me at this email account thank you very much Astrid for that enlightening presentation and I think with your conclusion you give us some more ideas to keep on discussing something that was going on in the chat about what the role of English is at the master's program and what it entails for you to conduct research and I think your work is one of those examples in which English can be seen as a means to think about transformation as also other language is not the only language of course but that's a discussion that we can also have later on very interesting discussion very interesting work Astrid thank you for sharing and that connection to peace education in our context that we really need to think about and feel that it is also our role our political role as language teachers thank you so now I'm going to give the floor to our second presenter our graduate student Juan Carlos Montoya his presentation is called foreign language policy in higher education and teacher education program reform insights from three critical sociocultural studies Juan Carlos welcome thank you very much Janet the floor is yours good afternoon to everyone ok buenas tardes a todos voy a hacer la presentación en español parte por la discusión que se está llevando a cabo ahí en el chat entonces espero que puedan ver la presentación en este momento si se puede ver si Juan Carlos la podemos ver si Juan se puede ver bueno muchas gracias entonces estoy muy contento de estar acá con ustedes tener la posibilidad de hablar de algunas insights de algunas conclusiones aprendizajes que creo que son importantes compartir sobre el estudio de políticas lingüísticas específicamente políticas de lengua extranjera en educación superior y en la reforma a las licenciaturas y yo creo que son importantes porque se ven a través de unas perspectivas que son críticas socioculturales entonces cuál es la agenda para esta pequeña charla primero yo quisiera contarles cuál es mi propósito con esta charla segundo contarles qué es lo común que tienen estos tres estudios y conectar eso con los diferentes settings con esos espacios en los que se dieron los estudios les voy a mostrar brevemente cuáles son los hallazgos de esos estudios y a dónde quiero llegar con esos hallazgos que son estos aprendizajes que creo que valen la pena compartir con la escuela idiomas mire primero mi intención es que ustedes consideren como como profesores de idiomas como coordinadores de diferentes programas como educadores de futuros maestros estos dos estos dos aprendizajes que es lo que voy a estar defendiendo todo el tiempo durante esta presentación primero es que yo creo que hay una necesidad por construir una una comunidad universitaria académica con una con una ideología sobre la lengua con una visión sobre la educación de lengua consistente y con consistente no me refiero a que tiene que ser igual pero sí con un norte marcado que todos vayamos como en una misma dirección y ya voy a explicar eso mejor y la segunda es que yo creo que necesitamos aprender y también necesitamos aprender a enseñar cómo negociar cómo negociar con otros actores de la política de la política lingüística me refiero bueno ¿qué tienen en común estos tres estos tres estudios? primero que los tres estudios reconocen que los que las problemáticas alrededor de la políticas de lengua extranjera tienen un origen en un fenómeno que es la globalización y que de esa globalización nosotros nosotros desprendemos lo que es la internacionalización de la educación superior pero no sólo la educación la internacionalización de la educación superior responde a la globalización sino que se vuelve una promesa para combatir para enfrentar estos problemas que la globalización trae ¿cierto? la homogenización la estandarización la instrumentalización y el mercantilismo de la educación y de los individuos que al final de cuentas termina trayendo es un unos desigualdades unas inequidades sociales y económicas y un detrimento cultural mayor y en este proceso de internacionalización lo que vemos son dos procesos bien interesantes para nosotros docentes de lenguas el primero es que bueno que el inglés se volvió algo común algo común a a a todo lo que es la educación superior es la lengua por excelencia en educación superior y voy a estar defendiendo esa parte con el trabajo que se hizo en la que se hizo en la primera tesis en el primer trabajo de investigación perdón y el segundo es es este que hay una reforma hay un movimiento de reforma a las licenciaturas y que este movimiento de reforma se base en una educación para los profesores que es práctica que usted tiene que aprender es en la práctica bueno en Colombia esto no es diferente y los tres estudios lo reconocen lo han identificado hemos adoptado el inglés quizás no como medio de instrucción como en el resto del mundo en Europa en Asia pero si se ha adoptado el inglés hace parte es importantísimo en las estructuras curriculares de la educación superior y obviamente hemos pasado una reforma a las licenciaturas a los programas de licenciatura esto ha sido documentado por ejemplo en el observatorio de la universidad colombiana hay una gran confusión sobre la reforma a la licenciatura muchas licenciaturas fueron cerradas durante los primeros momentos de la reforma y además acá vemos las gráficas del 2018 de los resultados de inglés para una de las instituciones en las que se llevaron a cabo estos estudios pero lo más importante que yo quiero que observen en esa gráfica es que la situación es la misma en realidad no estamos cerca de lo que las políticas prometen de las metas nacionales estamos muy lejos de las metas nacionales y los estándares internacionalmente comparables bueno algo muy muy común es el el marco theoretical framework de esta de estos tres estudios yo con la ayuda del director de la tesis en ese momento el profesor Jaime Usma y después con los profesores con los que trabajé en los otros dos estudios pues nos basamos tomamos como lentes para ver estas situaciones estos problemas a un una apuesta crítica social y cultural a las políticas lingüísticas y básicamente lo primero es que reconocemos que estos textos de política estos textos que guían la política nacional responden a unas a unos intereses unas agendas transnacionales pero que a medida que vemos cómo funciona la gobernabilidad de de las instituciones y también fuera de las instituciones hay diferentes capas es como es como una cebollita que usted va abriendo con diferentes capas cierto y esas capas son espacios en las cuales las hay una interacción entre todos los que hacemos parte de de la educación y en ese y en ese interacción hay una posibilidad de hacer política hay unos procesos de policy making y y en esos procesos hay que reconocer el contexto y la interacción entre los diferentes actores pero además esos actores también tienen un conocimiento que que se construye que se que se moldea que se hace en la medida en que ellos tienen una una sabiduría práctica de su diario vivir y como esos esos contextos esos actores esas sabidurías son tan diferentes pues entonces tenemos unos procesos de política de hacer políticas educativas de darle sentido a esas políticas educativas que son diversos y complejos y de ese marco teórico yo creo que los tres conceptos que yo más puedo entender y que se hacen común a los tres a los tres estudios es el de policy appropriation apropiación de la política policy agency la agencia la agencia de los actores políticos y teachers identity o la identidad docente que es policy appropriation es esa negociación esa interpretación es ese lidiar con la pregunta y bueno y qué vamos a hacer con la política cómo vamos a poner esto en marcha qué forma va a tomar esto en la cual los actores tienen que llegar y encontrar soluciones y el policy agency va a ser ese momento en que o esa voluntad que los actores educativos tienen para en realidad enrolarse en get involved en esta negociación en esta interpretación y ellos demuestran esa identidad en el ejercicio del poder que ellos pueden mostrar y la capacidad que tienen para actuar en esos espacios micropolíticos y que es un espacio micropolítico es el espacio que usted tiene donde puede tomar decisiones y pensar sobre cuáles problemas hay y qué soluciones puede usted proponer para esos problemas esos espacios micropolíticos son el salón de clase la escuela la universidad las los grupos de profesores alright that's that's like the theoretical framework and the concepts that I wanted to bring up today ahora cuál es el setting son tres estudios como le dije el primero hace parte de lo que fue mi tesis de maestría dirigida por el profesor Jaime Guzma también esa en esta tesis lo que yo intenté hacer lo que se intentó lograr fue entender los procesos mediante los cuales unas ideologías de lengua muy asociadas con el inglés influencian la formulación de una política específicamente una política de lengua extranjera para una universidad pública y la apropiación ese proceso que les vengo contando en el cual diferentes actores van dándole sentido van transformando de acuerdo a sus intereses y a sus capacidades la política al diferente nivel en el que ellos pueden tener un espacio un campo de acción los otros dos trabajos fueron en una universidad privada estos estudios el primero trató de ver cuáles son las perspectivas que diferentes actores políticos específicamente directores en esta universidad de diferentes programas tienen sobre las políticas nacionales oficiales y cómo ellas influencian la política en la institución y finalmente un trabajo muy diferente pero también dentro del marco de políticas lingüísticas también tomando este marco teórico es el de bueno y que hacen los muchachos de las prácticas los profesores los pre-service teachers in their practicums ellos llegan a hacer el práctico la práctica perdón de practicum y con qué se encuentran qué reflexiones tienen y cómo esas reflexiones los llevan a tomar decisiones pedagógicas y prácticas pedagógicas sí el data collection en casi todos tuvo unas entrevistas tuvimos unos grupos focales se revisaron documentos especialmente con los pre-service teachers in their practicums adoptamos otra otra parte que fue una narrative inquiry muy interesante entender desde las narrativas de estos cinco profesores de estos cinco estudiantes de la licenciatura que entendían ellos por política y cómo eso afectaba sus prácticas bueno y a grandes rasgos cuáles son los cuáles son los hallazgos primero es que vea las políticas la formulación la apropiación y el desarrollo de las políticas de lengua extranjera se dan en unos encuentros ideológicos que a veces son contrastantes opuestos pero que no necesariamente son contrastantes opuestos sino que también pueden ser simplemente divergentes a eso es a lo que yo llamo ideological cross current ideological cross current el segundo el segundo gran hallazgo es este es que es que es peligroso continuar repitiendo esos discursos que son tan tan permeables y tan ilusivos de que viene desde lo oficial primero porque todo el mundo lo está repitiendo el inglés abre puertas es muy importante que tengamos inglés en nuestros en nuestros currículums y y a la final nadie en realidad lo cree y eso es y eso es importante considerarlo porque al final del día repetir un discurso en el que no se cree lo que termina haciendo es obstruyendo esta la posibilidad que la política con todas las falencias que pueda tener pero esas ideales de la educación en lenguas que se tiene dentro de la institución terminan siendo obstruidos por esta ambivalencia y finalmente es muy muy especial ver que los profesores que están en sus prácticas que todavía no han terminado sus cursos que no tienen un contrato que van a los colegios un par de horas quizás ocho horas a la semana bueno dependiendo del programa ellos demuestran que tienen esa policy agency ese deseo de participar en la construcción de políticas y eso está eso se ve en la construcción de sus de sus identidades docentes bueno con respecto a la universidad pública es obvio y esto es parte de lo que yo veía ahí en el chat es que el inglés es dominante y es dominante porque responde a unas lógicas de calidad a unas preocupaciones por la rendición de cuentas a unas preocupaciones por la globalización y la internacionalización de la universidad y la investigación en la universidad y entonces claro el inglés se vuelve dominante y aunque se reconoce en otras lenguas porque eso demostraba este estudio que las partes los actores los actores educativos los agentes políticos en este estudio ellos reconocían y hacían lo posible por mantener proteger promover las otras lenguas existentes en la institución pero sin embargo el inglés es dominante es demasiado fuerte las ideologías detrás del inglés eso también hace que el inglés se vuelva una clave para cumplir esa misión esa responsabilidad que tiene explícita la universidad en cuanto a la en cuanto a la segunda al segundo estudio en la universidad privada se nota pues que hay una adopción de esa política esa racionalidad en la política oficial sin embargo es fuertemente criticada y cuando usted le pregunta a los diferentes actores directamente y usted si cree que eso es posible ellos inmediatamente identifican muchas críticas son muy muy críticos de todo el mismatch de todo toda la incongruencia entre la política el discurso y las realidades de los diferentes estudiantes profesores directivos y hay una instrumentalización de las otras lenguas entonces ellos pueden poner el portugués el francés el italiano que son las lenguas que en esta universidad en específico se enseñan además sobre el inglés pero no por un asunto pluricultural por un asunto de una conciencia crítica de una competencia pluricultural no ellos lo hacen específicamente instrumentalizando la lengua qué lengua es más pertinente es más útil para un programa dado el portugués para los de business administration ¿por qué? pues porque Brasil está de lado es un espacio es un país con muchas posibilidades para la negociación es una potencia en Latinoamérica el italiano pues para los de arquitectura los de diseño y estos son cosas que ellos nos contaban explícitamente el francés viene a ser muy importante pues porque hay un programa de gastronomía de ciencias culinarias entonces el francés tiene como más importancia que el inglés pero es en la instrumentalización de la lengua y finalmente los estudiantes de la práctica encuentran demuestran una conciencia social demuestran una una conciencia crítica y hacen lo mejor que pueden por promover esos espacios de aprendizaje esos esos environments ambientes de aprendizaje en los que ellos creen y lo hacen lo mejor que pueden sin embargo se nota que falta una agencia micropolítica quiero decir es que tienen pocas habilidades para negociar lo que ellos creen en ese salón de clase con su con su cooperative teacher con el profesor cooperador y en parte de eso es que ellos necesitan desarrollar unos constructos teóricos más fuertes que en realidad los 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 integren con su identidad y esto lo sé porque era muy constante las expresiones de frustración en disappointment que que los que los chicos que los participantes contaban ahí mientras estaban contándonos sus narrativas era muy frustrante para ellos ver que todo esto que aprendían en la universidad no era tan práctico a la hora de estar en el en el salón de clase no era tan práctico a la hora de proponer opciones para sus profesores cooperadores y que ellos se sentían que era difícil participar en policy making processes bueno entonces 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 que lo que yo quisiera que aprendiéramos de esto vea primero es que estos procesos de adaptación del inglés y la internacionalización del currículum en realidad están haciendo las cosas mucho más difíciles para las universidades cumplir con sus necesidades con las necesidades situacionales contextuales y las necesidades de sus estudiantes también es muy obvio que todos estos procesos de internacionalización terminan respondiendo más a unas ideologías de instrumentalización de la lengua de rendición de cuentas de tenemos que acreditar que estamos dando una educación de calidad cierto la acreditación muy muy importante un discurso una ideología bien fuerte en todo esto que yo voy viendo en estos tres estudios y esto implica que hay que hay unos retos y hay unas consecuencias muy fuertes para todos esos actores educativos en las universidades en las instituciones de educación superior cada decisión que ellos toman son decisiones que tienen unas cargas muy grandes bueno afortunadamente ellos tienen la posibilidad de en sus espacios en sus coordinaciones en sus programas de traer sus valores y sus principios para tratar de tomar los mejores elementos de la política en los que ellos creen y tratar de recrear de reinterpretar de enacting that policy en la que esa política en la que ellos en realidad creen que va a servir mejor a su comunidad y a sus y a sus estudiantes sin embargo yo sí creo que esto no solo es posible que esas posibilidades que hay ahí para transformar esos espacios micro políticos esos espacios esos layers de toda la estructura de poder de institución de la misma política solo es posible si hay un norte claro si hay una consistencia en esas visiones en esas ideologías de lengua y si desarrollamos capacidades de negociación habilidades de negociación el primero ¿por qué? y ya voy a terminar dos dos slides más dos diapositivas más y termino con esto el primero es que mire hay otros actores y hay otras necesidades y hay otras lógicas eso hay que reconocerlo y en la medida que reconocemos eso reconocemos que tenemos un norte y que ese norte podría ser y yo creo que en mucha parte debería ser la responsabilidad social expresa en la misión de la universidad y si uno lo tiene pues ya usted toma desde sus propias posiciones y capacidades cómo llevar a cabo cómo luchar por esa responsabilidad social desde la investigación desde ese trabajo que usted hace para garantizar la calidad de la educación desde la promoción de las lenguas de la ecología de lengua desde la promoción de la educación de lenguas seguir simplemente contestando respondiendo a discursos que son populares que son fuertes en realidad no nos lleva a mucho creo yo humildemente en serio creo porque eso no está marcando un norte eso lo que está haciendo es que uno esté todo el tiempo devolviéndose a contestar a contestar y además la experiencia con los chicos de práctica creo yo que debería ser algo importante para todos nosotros y yo lo tomo muy personalmente es construir tener constructos teóricos fuertes que en realidad hagan parte de quién soy yo como docente para en realidad poder defender mis prácticas pedagógicas que hagan parte de mis prácticas pedagógicas y eso es posible si usted es capaz de negociar si es capaz de reconocer esas otras lógicas si es capaz de abrir espacios de acción ideológica con otros actores vea si no se logra eso pues hay actores que tienen más poder que usted hay actores con más poder que nosotros simplemente los espacios para actuar van a ser reducidos por esa incapacidad que podríamos tener de no interactuar de no negociar pero si se logra hacer una negociación exitosa creo yo que antes vamos a abrir muchos más espacios por la misma razón porque hay otros actores que nos pueden abrir otros espacios y logrando esto abriendo más espacios creo yo que se puede cumplir más con esa idea del que tenemos en las licenciaturas que es de una responsabilidad social de transformar la educación de traer un cambio significativo y positivo de impactar positivamente las comunidades la CIT muchas gracias esto es como lo que yo les quería traer los aprendizajes de estos trabajos y estas son las referencias muchísimas gracias Juan Carlos por compartirnos ese trabajo tan interesante de las políticas lingüísticas y mostrarnos como también ustedes como estudiantes y como ingresados de la maestría se convierten en actores que sientan una posición crítica frente a todo lo que se ha venido haciendo muchas veces no cuestionado en nuestro campo de enseñanza del inglés entonces también vale la pena reconocer ese esfuerzo tan grande que es un asunto muy complejo con el aporte que ustedes hacen con sus trabajos muchísimas gracias Juan Carlos por compartirnos tu trabajo gracias a todos bueno voy a dar entonces continuación a nuestro tercer regresado tenemos dos presentaciones les pido por favor que nos limitemos por favor al tiempo que tenemos de 15 minutos vamos a escuchar entonces a Camilo Domínguez con su presentación Critical Media Literacy and English Language Teaching a Qualitative Research Study with K-12 English Learners Camilo bienvenido y gracias por aceptar esta invitación Hola buenas tardes a todos gracias por acogerme en este encuentro de investigadores desde mi capacidad como egresado de la maestría es placentero ver los movimientos que hay dentro de la escuela hoy y ver este panorama tan enriquecedor gracias a todos los que han compartido y gracias a los que organizaron este evento yo les voy a compartir parte de mi historia después de haber salido de la maestría aclarando que o contándoles que la investigación se ha convertido en parte de mi trabajo y es una acción complementaria a lo que hago como docente y como coordinador de un programa de ISL por fuera del país ahorita estoy viviendo en Estados Unidos entonces es y lo presento como un estudio cualitativo en el contexto en que estoy y les voy a ir contando la historia porque esto se ha ido transformando inicialmente pensé en un estudio de caso y es lo que les voy a compartir hoy pero también se han abierto nuevas posibilidades dentro del lugar donde estoy sirviendo y a esta comunidad entonces yo salgo de la maestría me vengo a ir a Estados Unidos en la línea de las Critical Literacy y muy inquieto por el área de Critical Media Literacy me doy cuenta igual con el tiempo que es un campo que no es tan instrumental como podría parecer que Critical Media Literacy responde a problemáticas globales muy trascendentales para todos y en especial lo que les presento en esta en esta diapositiva donde sabemos que por la internet por la globalización los medios las redes sociales todo nuestra humanidad ha ido transformándose y de hecho esto es un ejemplo de cómo estamos interactuando entre nosotros y pongo de resaltado que Miria tiene el poder de unir y estimular la creatividad ejemplo de este evento pero también tiene el poder de dividir y destruir nos está también transformando en nuestra identidad a quienes somos cómo vemos el mundo cómo nos relacionamos entre nosotros con el mundo incluso con nuestro con nuestro planeta con nuestra casa tierra y en toda esta ecuación el rol de corporate media no sé cómo se traduce corporate media es bien impresionante y y por el hecho y por el fin de hacer dinero y se vienen explotando los recursos naturales y con fines ideológicos vemos que estamos constantemente bombardeados por mensajes que desinforma por alisa polarizan y también incitan a la violencia entonces más o menos este es como como todo el rational que hay detrás de 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 quién soy hoy como investigador en esta en este campo de critical media literacy y ya ahorita incluso la otra compañera habló un poco de esto sale Camilo pensando en esto llega una institución que me recibe con esta frase a la entrada donde nos dicen que we are here to awaken from our illusion of our separateness una institución que les voy a describir en esta diapositiva pues en este momento era tenía de kinder a octavo ya está expandiéndose hasta el 12 sirviendo más de mil estudiantes en Estados Unidos donde la mayoría son afroamericanos y provenientes de familias hispanas o latinas el 38% más o menos van viendo la población de la institución con un programa que atraviesa a todo el acerpe pedagógico de esta institución un programa de artes muy fuerte que le da la oportunidad también a cada estudiante de tener una concentración en artes aparte de todo lo que son de sus componentes principales o su core subjects y un grupo de staff diverso porque aquí se juntaba el mundo en esta escuela chiquita personas desde África desde Asia de América Latina incluyendo México de Norteamérica de muchos lugares del mundo del Caribe también entonces muchas lenguas presentes y muchas culturas compartiendo un contexto muy rico ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí personalmente y profesionalmente y un programa cuyo objetivo principal ahí va y para eso son los programas de ESL aquí en Estados Unidos el objetivo principal es que los estudiantes que hacen parte o que son servidos para el programa desarrollen las habilidades lingüísticas o las literacy skills o como le quieran llamar sin importar el término necesarios para ellos poder perform en la escuela se me van algunas palabras ahí me disculpo para los que se incomoden con eso bueno pero entonces ese es el objetivo principal el departamento de ESL en esta escuela sirve a casi 200 niños a la fecha y nuestro trabajo es eso para la administración para el estado para el gobierno federal nuestro trabajo es ayudarle a estos niños que hablan otras lenguas a que tengan acceso a la educación a través del inglés y llego yo con mi mente de profe y de investigador juntos saliendo de la maestría con este componente de la investigación y pues viniendo de trabajar en la escuela de idiomas por mucho tiempo muchos años me hago esta pregunta y es cómo estos niños pueden desarrollar critical awareness una conciencia crítica de media en su clase y ese empieza pues un camino largo para obtener los permisos y para poder hacer investigación dentro de esta institución primera vez que se hacía este trabajo dentro en la historia de la escuela que ahora cuenta con 20 años en su marco teórico yo seguí en la misma línea con el que hice el trabajo de la maestría pues algunas algunos componentes de mi trabajo de maestría y y fundé este estudio o este trabajo en teorías de critical awareness propuestas por Pablo Freire y en teorías de critical literacy y critical middle literacy como pueden ver ahí entonces si hay se habla de la relación con los textos directamente desde critical literacy y cómo de construir su su non-neutral nature también tiene un componente de justicia social y es como problemas de acceso un poco lo que nos contaba la profe Ana María en su trabajo de acceso en igual de condiciones al sistema educativo etcétera y ya desde lo personal es de involucrarse o de uno poder engage en in-depth analysis of problems para dialogar reflexionar y tomar acciones informadas y así poder uno reject passive positions ahí voy combinándoles entonces critical awareness of media usando todo ese componente teórico se convierte desde la perspectiva que yo uso en este en este trabajo en estos cuatro componentes principales y es analizar los propósitos que tienen los textos mediáticos cuál es la relación entre la audiencia y las técnicas que usan los creadores de textos mediáticos también los mensajes que están entregando y cómo se re y ya empiezan también problemas de representación de cómo representan a las comunidades ahí en este en lo que les voy a contar me enfoco en los dos primeros en el primero y en el tercero en los propósitos de de miria y en los mensajes voy a describir un trabajo con una clase de cuarto grado de aprendices de inglés con un énfasis fuerte en escritura académica ellos cada año tienen que tomar una prueba que les mide las habilidades de 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 y este grupo en especial necesitaba pulir sus habilidades de escritura académica para poder salir del programa en el tiempo esperado un grupo muy pequeño de estudiantes es en esta clase 10 estudiantes 5 niños 5 niñas entre edades de 9 y 12 años mi trabajo de nuevo era prepararlos para que escriberían diferentes tipos de texto y desde el contexto de entonces yo escogí trabajar bueno en línea con un trabajo previo que ya había hecho con ellos sobre sobre azúcar estábamos aprendiendo a escribir textos informativos y empezamos a escribir sobre azúcar y llegó este tema ya de los comerciales de 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 gaseosas bueno lo presento como un como un estudio de caso donde básicamente recogí el trabajo de los estudiantes trabajo escrito donde hacía diagnóstico writing tasks reflections y y al final al final hicieron también una reflexión oral y usé diferentes formas de 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 mirar de analizar los datos desde métodos deductivos inductivos y matrices entonces les voy a mostrar un poquito de cómo se fue desarrollando eso en el primer principio de que la publicidad o los advertisements siempre tienen un propósito económico un interés económico detrás entonces este fue el diagnóstico yo les pedí que escribiera que respondieran estas preguntas no había mucha instrucción de nada yo apenas estaba empezando a imaginarme este proyecto con ellos y estas fueron las dos preguntas que les hice y en eso pude ver que ellos ni siquiera sabían que era advertisement no conocían no estaban relacionados con la palabra es es solo dos de ellos tenían idea y pueden admirar en la pantalla vamos a ver un poco de los escritos que ellos hicieron a lo largo de esta clase pero siete de los otros decían entre el propósito principal es entretener o incluso aprender de ellos y los otros decían no sé para empezar a crear conciencia sobre el propósito monetario de los textos publicitarios entonces yo les pedí que hicieran un writing task que escriban un párrafo presentando información un texto informativo sobre publicidad entonces para eso ellos compartieron su experiencia con publicidad respondieron a las preguntas que pueden ver en la pantalla también leyeron definiciones de publicidad y hacíamos un juego al principio de la clase siempre en Cajut por eso está la Futicoy del Cajut estas eran las definiciones que algunas de las definiciones que leímos también mirábamos con videos y después de eso cuando ya yo escribí su párrafo después de haber completado estas actividades entonces ellos ya pudieron pasaron de decir no sé a dar más información de lo que era publicidad entonces resalto algunas partes en un advertisement es a type of communication that an author tries to persuade or convince you to buy a product or service to y los que sí sabían un poco igual expandieron más su definición de publicidad y aquí les estoy mostrando el mismo estudiante todos los nombres son autónimos también incluso pueden ver ustedes ya como va evolucionando su escritura que aclaro que ese no era el foco de mi análisis en el segundo foco de este estudio que era mirar ellos cómo podían empezar a a develar los mensajes explícitos o los mensajes implícitos que están en los comerciales entonces fue una dinámica similar aunque el trabajo aquí fue un poco más largo porque empezamos a yo pongo toda la 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 era expandir la su su conciencia sobre los mensajes que traían los comerciales de nuevo enfocados en bebidas soft drinks ellos empezaron a compartir su experiencia hacían en la parte de escritura con el curriculum cycle hacían su guided practice independent practice ellos producían su texto y ya me tocaba mirar y dependiendo de lo que yo observaba hacíamos otro ejercicio para expandir esa conciencia que había logrado hasta ese momento hasta que escribieron su análisis final ellos para el diagnóstico escogieron un comercial cada uno y lo presentó a su clase de manera oral y casi todos escogieron comerciales de coca cola que son bien 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 llamativos además aquí hago como una foto más o menos de los comerciales que ellos escogían que escogieron y luego les pedí que escribieran otro párrafo hoy aquí le estaba pidiendo uno más párrafo ya íbamos en una etapa más avanzada de su proceso de escritura y ya les pedí que escribieran un texto expositivo sobre los mensajes que ellos veían en los comerciales y las preguntas que ellos recibieron fueron las que ven ahí en la pantalla que me dice ¿qué mensajes do ad creators convey to their audience with this commercial? ¿qué ad creators want people to think believe feel or learn with those messages if anything and what are ad creators not saying or showing about the product in the commercial? solo tres preguntas y yo encontré inicialmente que cinco de los diez estudiantes decían que no veían ningún mensaje la otra mitad empezó a ver mensajes sobre values and feelings sobre todo los comerciales de Coca-Cola que hablan de kindness and love y esto es parte del curriculum cycle y analizamos un comercial juntos respondiendo las mismas tres preguntas luego ellos hacían su análisis independiente como clase hicimos uno y escribimos este texto juntos para también pues aquí pueden ver que hay un énfasis en los conectores esto es bien importante en la parte del examen que ellos hacen cada año de cómo ellos conectan las ideas de cómo pueden mostrar oraciones cortas largas una una opening sentence y esto fue un párrafo que salió a todas las ideas de la conversación que tuvimos en clase lo escribimos en clase lo analizamos luego en otro espacio dentro de FUS para expandir la conciencia que ellos pudieron en principio mostrar sobre estos mensajes que se enfocaban principalmente en los valores que veían entonces ya empezamos tuvieron como exposición una countertext y están algunos videos y textos que les dieron y les compartí links donde ellos ya de manera independiente podían ir leer lo que les gustara lo que les llamara la atención para expandir el conocimiento que tenían y al final todos pudieron develar diferentes tipos de mensajes estos son ejemplos quiero enfocarme en esta estudiante que es Catalina esto fue su primera aproximación al texto a su trabajo al párrafo que escribe y cuando termina todo este proceso escribe toda esta hace este ejercicio de escritura que yo decía donde haga algo así similar en el examen que tienen que hacer ya esta mujer coronó todo el proceso del departamento todo el proceso que le esperaba en el departamento de IES aquí les voy a presentar lo que yo pude ver les comparto con una escucha abierta a que me ayuden a ver cosas que de pronto no he visto aún desde las conclusiones desde las implicaciones y me ayuden a enriquecer también este trabajo porque para mí se ha convertido en una práctica constante y que me ha hecho crecer también a niveles que nunca me imaginé entonces desde las conclusiones puedo decir que esa explicit instruction que ellos recibieron sobre publicidad sobre advertising que eran definiciones les ayudó también a enfocarse un poco más en el tipo de texto que estaban analizando se necesita ese conocimiento del tipo de texto y Miria tiene múltiples tipos y ahorita hablamos de cine y están las noticias y hay mil cosas más y el hecho de que nos hayamos enfocado en comerciales por ejemplo nos daba oportunidad de analizar con mayor detalle este tipo de texto específico las preguntas fueron claves yo veía que debían ser muy intencionales también que les permitiera a ellos expresarse libremente tratar de que no fueran sesgadas en lo posible y que no y que les diera la posibilidad de abrir sus posibilidades de lo que ellos realmente veían y ese es un ejercicio muy complejo cuando se hace critical media literacy porque uno ve tiene una visión del mundo y nosotros desde la formación que recibimos en la escuela desde el pensamiento crítico desde critical literacy estamos viendo tenemos habilidades muy finas para mirar issues de poder de desigualdad etcétera pero estos niños no y yo sentía que había una línea muy delgada entre permitirlos a ellos expresar lo que pueden ver desde su mundo sin pasar a doctrinarlos y que ellos vieran lo que yo quería que vieran entonces es una línea bien interesante para explorar también desde este trabajo crítico que uno puede hacer dentro del aula no nos llegamos a mirar otros efectos aparte del azúcar y todo dentro de la clase como dentro de los counter text que ellos podían haber explorado que pudieron también pudieron haber expandido un poco su visión y esto muestra otro tipo de textos que se pueden usar como los artículos de el periódico una conclusión grande para mí como profe de inglés y con todo el bagaje y la carga que trae ya de si soy profe de inglés político y como lo quieran poner me dice que pues primero mis intereses van más allá de la lengua mis intereses siempre han estado desde el hacer pedagógico desde mi hacer como educador y me he enfocado mucho en el poder transformador de la educación para consolidar la paz y para la misma emancipación pero entonces enfocado más en ese aspecto es posible y va a haber muchas dificultades muchas trabas y obstáculos pero es posible se necesita esa voluntad política para hacerlo debe ser un trabajo transdisciplinario porque yo no tenía idea de publicidad ni nada de eso y eso de pronto limitado bueno con niños era más fácil pero a otro nivel quizá requiera mucho más un conocimiento más profundo y que crítica mire aquí ya me sonó el reloj que crítica mire el hecho es un derecho y es un deber y que que a través de estas aproximaciones en la enseñanza en general porque voy a brincarme aquí nosotros podemos usar cualquier tipo de método de enseñanza podemos y aquí yo nombro algunos es decisión aquí estamos hablando de contenido qué contenido se escoge y qué y cuál es y a qué tema yo voy a exponer a los estudiantes también para que expandan su conciencia del mundo entonces por eso hablo de que implicaciones para los maestros de lenguas y educadores de todos los campos yo creo que este issue que nos pone Miria y la internet y todo trasciende las problemáticas que tienen que ver con la lengua solamente y nos está llevando incluso a pensar en cuáles son las comunicaciones que esto tiene y que estamos viendo con el planeta y con la sostenibilidad que puede y a veces abran estos términos de nuestra casa para las generaciones que vienen para mí eso tiene más relevancia que muchas otras cosas que son de nivel instrumental y lo hablo de manera personal porque es mi reflexión Cami te pido qué pena ir terminando porque tenemos una presentación más y ya contamos con el tiempo exacto para poder hacer esa última presentación gracias Janet y yo simplemente quería ya estaba justo terminando ahí con esto esto me parece una invitación muy provocativa que me impactó mucho cuando yo llegué y que yo siento que sin trabajar directamente con la Escuela de Idiomas pero siendo parte de ella es un llamado a que seamos rigurosos en encontrar lo que nos une y eso nos va a abrir posibilidades de cambio desde un lugar más amable y desde esa paz y esa tranquilidad y que todos queremos alcanzar que es el fin de cada uno de nosotros aquí muchas gracias por escuchar muchas gracias a ti Camilo por compartirnos ese trabajo tan bonito y tu misión como educador como language educator más que como profesor de inglés en un contexto tan distinto al de nosotros muchísimas gracias y ojalá podamos seguir esta conversación en otros espacios le doy entonces la bienvenida a nuestra última presentación de la tarde por parte de los profesores José Luis Rojas y el profesor Juan Manuel Pérez su presentación se llama fraseología y lexicografía más allá de la sintaxis un acercamiento semántico hacia un nuevo modelo de indización de unidades frasiológicas en recursos lexicográficos entonces profesores José Luis y Juan Manuel bienvenidos tienen la palabra muchísimas gracias Janet bueno buenas tardes para todos y voy a empezar comenzar inmediatamente con la presentación bueno pues como ustedes saben bueno la mayoría saben yo soy profesor de de la universidad del programa de traducción también he sido profesor en la maestría y lo mismo José Luis José Luis ha sido profesor tanto de la maestría como del pregrado ambos somos egresados del programa de traducción y pues muy amablemente Edgar nos abrió este espacio a pesar de que no somos egresados del programa de maestría nos abrió este espacio para presentar un trabajo de investigación que hemos estado haciendo de manera independiente sin ningún tipo de apoyo aunque no lo hemos pedido tampoco acerca de la frasiología y la lexicografía entonces José Luis en este momento está haciendo su doctorado en la Norwegian School of Economics en Bergen en Noruega y yo soy profesor del programa de traducción y de la maestría entonces para hoy lo que tenemos preparado es básicamente presentar esta investigación que hemos venido haciendo durante durante el último año aproximadamente acerca de un nuevo modelo de representación lexicográfica de la frasiología entonces en primer lugar vamos a hablar de qué es la frasiología luego de la importancia de esta luego de un principio muy importante dentro de la frasiología que es el de composicionalidad luego hablaremos de la sintaxis y la semántica porque en este trabajo lo que lo que hemos intentado hacer es tratar de de incluir unos elementos de análisis semántico que tradicionalmente no se han incluido en los estudios frasiológicos y menos aún en la representación lexicográfica de la frasiología y finalmente haremos una propuesta para un modelo de indización es decir de representación de las unidades frasiológicas en la en los diccionarios y en los en los recursos lexicográficos entonces le doy la palabra a José Luis para que nos hable ahora de este tema muchas gracias Juan me están escuchando me imagino para responder entonces lo que es la frasiología se hace necesario según García Paje responder o definir o delimitar qué es su unidad de análisis que es la unidad frasiológica entonces para esta unidad frasiológica o para la definición de unidad frasiológica nosotros nos vamos a remitir a la definición de corpas la cual la cual ella dice que son unidades léxicas formadas por dos o más palabras gráficas y dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso y coaparición y coaparición de sus elementos integrantes por su institucionalización se entiende en términos y su institucionalización se entiende en términos de fijación especialización semántica e idiomaticidad entonces estamos hablando de palabras o de expresiones que han sido llamadas en español modismos frases fijas locuciones y que en inglés han sido denominadas como idiomas o collocations de forma indistinta y a veces utilizando esas dos denominaciones como sinónimos juanda la frasiología es importante y para nosotros desde la desde la traducción tiene un valor mucho más importante y ahorita al final vamos a tratar de dibujar el porqué o de tratar de decir el porqué en términos muy prácticos patrick le rayel lo trata como si fuera un matrimonio científico y aún así como un matrimonio científico no deja de tener sus propias dificultades propias de un matrimonio en términos de sus diferencias en cuanto a la forma de tratar la frasiología en especial ese último punto que tenemos en la diapositiva en cuanto a la inexactitud y la dificultad en la forma como las unidades frasiológicas y las unidades frasiológicas especializadas son indizadas en bases de datos para nosotros como traductores Corpas dice en su libro de 2003 que la frasiología es considerado un tema de formación que tradicionalmente ha sido dejado por fuera de los programas académicos de traducción y creería yo también que de los programas de aprendizaje o de enseñanza de lenguas extranjeras y eso es un punto muy muy importante a tener en cuenta en este trabajo Juan la siguiente por favor hablando de el principio de composicionalidad lo vamos a definir como lo hace Zavo en términos filosóficos y es the meaning of a complex expression is determined by its structure and the meaning of its constituents en otra en otra en otro sentido Cruz lo denomina el significado completo de la unidad frasiológica se asocia a la frase y no a sus constituyentes muy bien entonces a partir de estos fundamentos teóricos este estudio lo realizamos con base en en una base de datos de 21.045 unidades frasiológicas que recogimos a partir de dos diccionarios frasiológicos uno en español que es el diccionario frasiológico documentado del español actual de seco andrés y ramos de 1999 y otro en inglés que es el covil collins diccionario of idioms de Sinclair y Moon de 1997 a partir de esa base de datos logramos seleccionar 242 unidades frasiológicas 242 unidades de análisis 199 de ellas en español y 43 en inglés y los criterios de selección fueron que estas unidades fueran nominales y verbales solamente y que tuvieran al menos un componente léxico relacionado con la religión porque decidimos que tuvieran un componente léxico relacionado con la religión porque en un trabajo previo habíamos descubierto que en estos diccionarios la mayoría de las unidades frasiológicas que se encontraban estaban relacionadas o con partes del cuerpo o en segundo lugar con componentes o con temas religiosos entonces encontramos que la religión es un tema que está ahí muy presente en la formación de las unidades frasiológicas también es importante tener en cuenta el concepto de opacidad la opacidad en las unidades frasiológicas según Nolson Moon tiene que ver con cómo interpretamos esas unidades frasiológicas y cómo interpretamos esos significados idiomáticos sin pensar en los significados originales que tuvieron es decir que estas unidades se forman mediante metáforas o metonimias y cuando las interpretamos no pensamos en esos significados originales sino en el actual ahí hablamos de opacidad ¿cierto? las UF pueden ser muy opacas hay un continuo de opacidad entre las muy opacas y las muy transparentes donde podemos relacionar fácilmente el significado figurado con el significado original entonces a partir de ese principio de opacidad analizamos este es como el punto de análisis semántico del que hablaba antes que queríamos aportar para la representación de estas unidades frasiológicas analizamos las relaciones semánticas que son principalmente relaciones metafóricas metonímicas o lo que Gussens en 1999 acuñó como metaftonimias que son relaciones semánticas que combinan las metáforas con las metonimias a partir de este punto nosotros lo que tratamos de hacer fue dibujar los datos de forma diferente entonces pasamos de tener unos datos cuantitativos a tratar de verlos sopesados en una nube y si ustedes ubican la parte de español que está en rojo a pesar de que mano es el que está en la mitad en realidad la palabra más frecuente en este corpus fue Dios que es la que está por encima de mano pero si ustedes se dan cuenta alrededor de Dios tenemos mano vida pie ojos boca cara partes del cuerpo como lo decía Juan y Dios en la mitad lo cual comienza a traer aspectos culturales que son muy importantes que comienzan a verse permeada la lengua al igual que en inglés no aparece dentro de las primeras partes es también claro que entonces nosotros necesitábamos reflejar esto de una forma diferente y ahí fue donde apareció la parte del tratamiento semántico nosotros hicimos este etiquetaje semántico utilizando el USAS que es el sistema de análisis semántico de Lucrell que es un grupo de investigación de la universidad de Lancaster el cual desarrolló con base en el tesauro de Tom MacArthur un etiquetador de 232 etiquetas semánticas el cual Juan la siguiente diapositiva está agrupado en las 22 categorías iniciales denominados campos discursivos por MacArthur los estudios frasiológicos hasta este punto se condensaban y se simplificaban a estudios netamente cuantitativos como el que les vamos a mostrar a continuación aquí una pequeña muestra de lo que nosotros sacamos entonces por ejemplo en español teníamos locuciones nominales o verbales del tipo el quinto infierno el ángel de la guarda ídolo con pies de barros o llevar al altar entre otras y también entonces esto nos permitía sacar datos cuantitativos Juan la siguiente porfa los cuales podíamos expresar en términos de frecuencias relativas o en frecuencias normalizadas las cuales no vamos a presentar para este trabajo lo cual nos daba a entender que el corpus estaba valenciado a nivel de porcentajes pero esto al final no era tan importante y no era de pronto lo que nosotros pretendíamos a pesar de que eran datos muy valiosos y que son datos muy valiosos para el aspecto lexicográfico de la lingüística de corpus así es entonces a partir de esa selección de las unidades de análisis ya determinamos cuáles eran los componentes de esas unidades frasiológicas cuáles eran las palabras o las unidades léxicas que formaban esas unidades frasiológicas y esto nos llevó a encontrar a hallar un primer asunto que consideramos bastante interesante vemos como entre el inglés y el español el peso de las palabras específicas varía varía bastante y como vemos que por ejemplo en español tenemos alma gracia cielo dios mientras que en inglés tenemos hell god como las más importantes pero también tenemos soul devil play bueno gust por ejemplo vemos que hay algunas diferencias en cuanto al peso y también algunas similitudes entre las dos lenguas que no vamos a pasar a detallar aquí volviendo al tema de las relaciones semánticas encontramos que en particular hay diferencias entre los dos las dos las dos muestras estudiadas en particular hay un mayor número de metáforas en el caso del colin scobill diccionario of english hay un también el número de metáforas es mayor en el diccionario frasiológico del español sin embargo en el diccionario frasiológico del español encontramos también bastantes metaftonimias es la segunda relación semántica más común y luego vienen las metonimias mientras que en el colin scobill diccionario english solo hay dos metonimias mientras que la gran mayoría de las relaciones son metafóricas el análisis de las metáforas no se limitó simplemente a determinar que entre los significados originales y los figurados hay una relación metafórica eso en realidad es un estudio demandante pero no es ahí no se agota el estudio entonces el siguiente paso fue determinar cuáles eran las bases o lo que he denominado puntos de contacto en que se basaba la comparación entre el significado original y el significado figurado entonces vemos por ejemplo que la mayoría de las relaciones se basan en el efecto o sea hay una comparación en términos del efecto valor bueno acá vemos como los resultados de esos puntos de contacto y un análisis similar un análisis más a profundidad se realizó también con los tipos de metonimia que se identificaron entonces la metonimia recordemos es cuando se suele utilizar la parte por el todo el efecto por la causa cuando hay alguna relación de contigüidad entre entre los dos enunciados y obviamente encontramos que en el caso del inglés los únicos dos casos de metonimia fueron efecto por la causa mientras que en el caso del español el más común fue parte de un evento por todo el evento o el efecto por la causa que fue el segundo caso de metonimia y aquí vemos entonces el inicio del aporte que queremos dar con este tipo de análisis la idea es tratar de conjugar tanto los tácticos como los semánticos como ya explicó José Luis se utilizó el etiquetado semántico de usas de Lancaster que es ese que vemos en la tercera columna donde vemos empezamos a ver ciertos patrones semánticos en cuanto a las unidades de análisis y luego se conjugan esos patrones semánticos con los patrones morfosintácticos que son el análisis tradicional que se que se ha hecho de las unidades frasiológicas y obviamente también hablamos de las relaciones semánticas que hay entre los significados originales y los significados figurados aquí vemos la distribución de las entradas las unidades léxicas más comunes y aquí entra José Luis gracias Juan entonces para ir finalizando lo que nosotros comenzamos a ver es que la distribución de estos diccionarios tendría a ser muy tradicional es decir una expresión idiomática una locución una unidad frasiológica iba listada dentro de determinada palabra dentro del diccionario para nosotros como traductores es un problema al momento de tratar de decir y como trato de expresar esto x expresión en una lengua y cuando no conozco la expresión pero quiero utilizar un idiom y ahí fue cuando nosotros comenzamos a recopilar toda esta información semántica y comenzamos a elaborar esto que es el mapa semántico para la creación de una entrada semántica para un diccionario Juan la siguiente por favor aquí nosotros vemos un desarrollo y este no va a quedar muy claro pero en la siguiente diapositiva lo vamos a aclarar un poco mejor la siguiente por favor comenzamos a elaborar entonces con este tema de la religión que podríamos de pronto nosotros hacer para esto entonces decidimos crear igual que en el etiquetador del usas tres campos uno discursivo uno semántico y luego la entrada semántica que acogería las las expresiones entonces por ejemplo tenemos the ghost of the feast and the specter of the feast los tenemos vinculados a la a la entrada semántica de undesirable que a la vez está vinculado al campo semántico de dislike y que está vinculado al campo discursivo de emociones juan la siguiente y la siguiente por favor eso nos permitía entonces llegar al mismo punto en el cual nos podíamos devolver y generar no solamente una entrada semántica para los diccionarios sino también poder generar un índice conceptual el cual nosotros podíamos poner de manifiesto en un recurso lexicográfico que estuviera en físico juan la siguiente por favor haciendo esto que es generar un índice para ese diccionario esto no es nuevo es más esto ya lo tienen varios diccionarios que denomina onomaciología la situación es que cuando nosotros tomamos estos elementos y los tratamos de llevar a la lengua de especialidad tendríamos que definir tanto la entrada semántica como su campo semántico y en ese punto tendríamos no solamente un diccionario onomaciológico que está listado por sus conceptos sino también un diccionario semaciológico que está listado alfabéticamente esta es la forma como se vería una entrada en un diccionario físico con el modelo que nosotros estamos aplicando pero no solamente eso nosotros pertenecemos a TNT y también somos conscientes de que las bases de datos terminológicas tienden a migrar como ya lo han hecho desde hace muchos años a la parte electrónica por lo tanto podemos generar Juan la siguiente diapositiva por favor una entrada semántica para un recurso electrónico de esta forma con esto damos por terminada la charla les agradecemos mucho por el espacio y si tienen alguna pregunta en la siguiente diapositiva verán los correos electrónicos tanto de Juan como de mí muchas gracias a todos muchas gracias a Juan Manuel y a José Luis por su presentación es una lástima pues que el tiempo sea tan corto pero creo que lograron presentar a grandes rasgos su investigación muy interesante no solamente para el campo de la traducción sino también para el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras lastimosamente pues ya son las seis de la tarde y cinco minutos las preguntas que tengan a los egresados de la maestría de Ale a Janet como coordinadora de la maestría de Ale y a mí como coordinadora de la maestría en traducción así como a los profesores Juan Manuel y José Luis pues las pueden hacer a sus correos electrónicos es muy fácil contactar a cada uno de ellos pues no quiero hacer la conclusión de todo el encuentro de investigadores de esta semana pero si quiero retomar algo que dijo Gilda Madrigal esta tarde y es que hay muy muy buen recurso humano en la escuela de idiomas para ir pensando en tener un doctorado entonces sin más queda agradecerles a todos por su paciencia por su asistencia a este espacio y bueno volveremos en el resto de la semana en las otras presentaciones feliz tarde para todos y muchas gracias muchas gracias a todos Alejo te brindo esta silla para mañana y el viernes excelente hermano que bien muchísimas gracias a ustedes dos ya en el voz también yo estoy molestando con Alejandro pero muchísimas gracias a ustedes por su trabajo esta tarde José Luis me dio mucha alegría verlo hermano que excelente trabajo lo que yo quisiera decir también es que aquí ha habido presentaciones esta semana con gente que está en otras partes del mundo cierto en Francia o fuera de Noruega que no sé si está de noche de día o noche permanente o qué en USA hoy Camilo entonces qué bueno pensar de pronto el viernes que tenemos ese espacio de internacionalización y de redes en la posibilidad de que pues yo sé que en TNT ustedes ya han tenido esas experiencias de trabajar con entiendo con financiación no sé si de Noruega creo que sí no sé con nosotros yo creo que tenemos que empezar a ver también en EARLE cómo hacemos para hacer redes ahí le estaba comentando a Camilo que tenemos que mirar cómo hacemos José feliz noche feliz día yo no sé qué es por allá y a todos los demás muchísimas gracias y ya continuaremos pues mañana recuerden por favor que hay unos talleres mañana en la tarde tienen los enlaces ahí en la programación si desean participar en los talleres que se inscriban por favor sin más también yo los dejo muchas gracias yo quería decirles a todos que muchísimas gracias por escuchar todas las presentaciones por las preguntas y por todos los comentarios del chat que pues sabemos que todo este trabajo de investigación va alimentando los programas y que se van transformando y qué bueno ver lo que están haciendo los profes de la maestría de traducción nuestros egresados este encuentro nos da como una perspectiva mucho más profunda a todos los profes a los estudiantes a los egresados de todo lo que se hace en la escuela entonces qué bueno que sigamos esta conversación que no hubo tiempo hoy en otros espacios en más encuentros además de este encuentro de investigadores entonces les agradecemos a todos por los aportes en esta discusión de hoy y por todas las presentaciones que estuvieron excelentes muchas gracias hasta luego entonces gracias gracias Gracias.